No prometas lo que no será de Coque Muñiz y María del Sol, en exclusiva para ustedes. Emanuel Morales con nosotros de vuelta, me suena Lovers en la cuarta temporada, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de volverte a encontrar. Igualmente, oye y ahora con un personaje que nos va a enseñar muchísimo, del cual pues vamos a sufrir un poco también con él y es un gran personaje porque sin duda deja algo muy particular en nuestra protagonista, Alejandro. Es correcto, tiene algo que decir importante, habla sobre la depresión, es un personaje que al final de la historia tiene un desenlace un poco trágico y bueno, creo que está muy bien tocar este tema en la pantalla en estos tiempos donde la depresión y las enfermedades mentales son parte de la canasta básica. Claro, creo que a partir, como tú dices, de esta pandemia y de lo que nos ha pasado, creo que todos ahora somos un poco más conscientes de la importancia que debemos de darle a nuestra salud mental, la nuestra y la de los que nos rodean porque, híjole, así como la salud física, así como nos cuidamos con la comida y con el ejercicio, también hay que cuidar la mente y cultivarla, entonces creo que es algo importante que nos deja Alejandro. Sí, hay que cuidar ese aspecto, como lo dije, creo que debería estar en la canasta básica porque la salud mental es tan importante como la física, la espiritual, la emocional y sobre todo estar alerta si hay alguien en nuestra familia o en nuestro entorno que esté padeciendo alguna depresión, pues encontrar la manera de poder ayudar a esas personas que definitivamente están pasando una situación muy difícil. Así es, y Emanuel, también hay una parte importante de este capítulo que es cuando te va tan mal en el amor, cuando pruebas de un lado, de otro, para arriba, para abajo, no más no, de pronto llega ya este miedo a volverte a enamorar o este miedo a que alguien te quiera como pareja o te acepte como pareja, porque son cosas que nos ponemos nosotros en la mente, que estén bien o mal, pero sí nos vamos así como etiquetando de esa forma, ¿no? Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando ya no encuentras la salida? Pues esta historia me suena, ¿no? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No quiero tocarte más sensible. Yo creo que es un camino muy difícil de aprender en estos tiempos, el amor, con esto de las redes sociales, todavía lo hace más complicado, aunque parece que es más fácil y yo creo que la madurez, el tiempo, te ayuda a entender cuando tienes un compromiso y la importancia de tener un compromiso cuando comprometes tu existencia con otra persona, yo creo que hay que comprometerse. Y una vez que te comprometes, bueno, pues esperar lo mejor que eso funcione y si no funciona, mejor separarte, ¿no? Claro, creo que tocaste dos palabras importantísimas, la madurez y el tiempo. A veces queremos acelerarnos, a veces queremos forzar las cosas, pero no, calma, todo tiene su proceso. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo y bueno, la gente... Tú tienes tu propio tiempo también. Sí, sí, y las cosas han cambiado mucho. Creo que sobre todo en la juventud, esto se vuelve un tema muy difícil, pues ahora más estando tan aislados, pero yo lo único que podría decirle a esa gente joven que nos está viendo que es, tómense su tiempo. El amor es un proceso y hay que disfrutarlo. Y hablando del tiempo, tenemos esta gran canción que lleva con esta historia, Nadie puede saber el futuro, no prometas lo que no será. ¡Qué importante frase! Sí, sí, porque estamos acostumbrados a prometer cosas que a veces ni nosotros mismos cumplimos. Yo he dicho muchas veces, ¿te prometo qué? Yo también. ¿Te prometo qué? Pero aprendemos con el tiempo a no prometer lo que no será, ¿no? Deberíamos de aprender. Uno se mete en menos problemas, ¿no? Exacto. Creo que esa podría ser una moraleja, por lo menos yo lo he aprendido en lo laboral. Si no lo puedo hacer, mejor ni digo yo le entro, porque si no, pues te metes en un problema y puedes meter a las demás personas en una circunstancia muy difícil. Yo creo que esa moraleja del capítulo es muy buena, ¿no? Sí, porque nos empezamos a crear falsas expectativas del otro en nosotros. Entonces, si de pronto no llega esa promesa, ¡chin! Ya te sentiste mal, sentiste que te falló, sentiste que las cosas no son como tú querías. Y nos quedamos con esa sensación. Yo creo que hay que cumplir con uno mismo, ponerse metas claras, saber para dónde va uno, pero intentar prometerle lo menos a las demás personas, ¿no? Exactamente. Empezar por uno y luego ya veremos qué sucede. Me parece perfecto, Manuel. Oye, por último, ¿qué te enseñó Alejandro? ¿Qué te deja? ¿Qué aprendiste de él? Pues me da mucha alegría, como te decía, tocar este tema, porque es un tema muy importante en este momento y me causa empatía. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que lograr con este capítulo, hacer que las personas sientan empatía por las personas que están en estas circunstancias. Las enfermedades mentales son reales, no es un mal de los ricos, ¿no? Todos nos podemos deprimir, pero hay personas que en estas circunstancias pueden llegar a tomar decisiones muy equivocadas y es donde nosotros tenemos que estar alerta. Así que estoy feliz de tocar este tema con este personaje y obviamente de estar en esta cuarta temporada. Ay, padrísimo, Manuel. Por nosotros también felices de recibirte de vuelta. Esta es tu casa y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. La música se vive en esta historia. ¡Historia me suena! ¡Exacto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!